Es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes. Creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de Bellaco con Bolivia. El señor López Obrador esté pecando de alcahueta. El señor López Obrador y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito. El señor López Obrador El señor López Obrador El señor López Obrador El señor López Obrador El señor López Obrador